Porque tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúdame en nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.glamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook En Instagram como Llama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Llama Radio Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues usted acaba de sintonizar Llama Radio Porque tu voz merece un espacio Aquí estamos Y como siempre, feliz, con actitud, con el deseo de emprender un nuevo día Y espero que se le hayan pasado bien el día de ayer Con eso del amor y la amistad Porque pues es algo bonito Es algo que reconocemos a los grandes amigos Y esos grandes amores Que sí, junto a su pareja o su dispareja Porque hay veces que ya saben que tenemos disparejas, ¿verdad? Bueno, cada quien su rollo Pero el día de hoy tenemos una gran invitada La doctora Elsa Mercado Que nos va a instruir a un gran tema Que es la lactancia materna Pero por favor, necesito que tomen un lápiz Un cuaderno, una hoja Y anoten el teléfono de Gama Radio Porque esto va a estar muy interesante Y sobre las preguntas Ustedes pueden hacernos unas Bueno, se las pueden hacer a ella Porque ella es la profesional, ¿verdad? Quien nos puede instruir sobre esas dudas Que tenemos acerca del tema Entonces, les paso el teléfono Es el 55-63-79-1426 Ay, 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 que te voy a dar tiempo Sí, hombre, está bien A ver, te lo repito 55-63-79-1426 Y el siguiente teléfono también es el de WhatsApp Es el 55-21-03-57-98 Porque luego me dicen que voy muy rápido Que llego acelerada No me mire, licenciado, que no lo quiero ver No lo quiero ver Porque ya saben que luego ya tengo Quien me llame la atención Pero llego tranquila Y con el gusto de platicar con la doctora Doctora, bienvenida Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y bueno, pues este Cuando me comentó usted Que me gustaría tratar Pues no lo pensé dos veces Fue precisamente de la lactancia materna Yo soy la doctora Elsa Mercado Bernal Para que me conozcan Soy pediatra Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México En la carrera de médico cirujano general Antes era médico cirujano partero ¿Partero? Sí Aunque bueno, en realidad es medicina general Y mi especialidad la hice en el Hospital General Centro Médico La Raza Del Instituto Mexicano del Seguro Social Estoy certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría Actualmente jubilada porque trabajé 27 años En el Instituto Mexicano del Instituto Mexicano del Seguro Social Estuve ahí de médico adscrito bastante tiempo Y ya después terminé en una coordinación de pediatría Ahí también, como ves, somos en el hospital Estuve en el Hospital General Regional 200 Como coordinadora de pediatría Y yo tenía a mi cargo los cursos de lactancia materna Porque nosotros en este, bueno, es en ese entonces y sigue siendo Un hospital amigo del niño y la niña Que favorece la lactancia materna Ok Entonces, nuestra labor en ese aspecto es dar a conocer los beneficios de la lactancia materna Y es muy importante porque tenemos en relación a eso muchos mitos Y en algunas ocasiones pues cuestiones que por desconocimiento Que obviamente para eso estoy aquí Sí, sí Para que tengamos una mayor apertura o información al respecto Excelente A mí me encanta esta parte que es muy importante Es cerca de que muchas señoras, jovencitas se alivian Y a veces no sabemos cómo lactar Cómo darles pecho Cómo amamantar a esas criaturas Y esa parte me pareció muy importante que nos visitara Y que nos instruyera cómo hacerlo Porque antes, antes, nuestras abuelitas Porque en mi caso pues eran abuelitas Nos decían de una manera Y el día de ahora ustedes se actualizan Dentro de esa profesión ustedes constantemente están actualizados Y a mí me pareció muy interesante esta charla Sí, bueno, precisamente comentando lo que decían las abuelitas Hay cosas que las abuelitas no desmerecemos porque realmente tienen el conocimiento Claro Que ellas heredaron desde sus ancestros Sí Sus bisabuelas, tatarabuelas, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, actualmente en la población rural sí hay un ligero incremento en cuestión de la lactancia materna Porque en nuestras poblaciones rural todavía sigue esa práctica Y pues ustedes no me van a negar Si van hacia algún pueblo y la señora trae a su rebozo, trae a su bebé Sí Y lo trae pegado Entonces eso es bastante bueno porque es algo que si la señora anda por la calle o está vendiendo Pues se la vemos ahí con su bebé Con su bebé Esa parte de donde, bueno, hubo mucha, ¿cómo se dice? Mucha distorsión acerca de cómo amamantarlos, ¿no? Porque mucha gente decía, tápate, otros no te tapes Y otros es la educación y otros son los valores, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la lactancia materna Y aquí es mucho que hablar Entonces, acerca de cómo amamantarlos, los rebozos sí eran importantes Ahora ya hay otro tipo de trapo El fular ¿Polar? Fular Fular se llama Fular se llama Donde se envuelven así todos completos y luego regresatelo y luego dale por aquí Bueno, es un cotorreo, ¿por qué? Ok, eso sustituye al aquí en nuestra era moderna, aunque sigue funcionando excelente el rebozo Sí Nada más que se necesita un rebozo largo Sí Que sea un rebozo como de dos metros más o menos Sí Todavía es muy útil un rebozo El fular todavía es más largo Sí Y la ventaja del fular es que nos sirve para niños pequeñitos y se puede adaptar muy bien al cuerpo de la mamá y tenerlo de una forma más segura ¿Por qué? Porque el hecho de tener al bebé piel, prácticamente piel con piel o cuerpo con cuerpo le da mayor seguridad al bebé El hecho de que el bebé esté con su mamá contenido es una cuestión afectiva que a la larga durante todo el proceso de crianza del bebé es muy muy importante De hecho, hubo estudios en donde se hicieron con Pavlov, en donde se veía que, por ejemplo, a unas ratitas las dejaban solitas y a otras ratitas las dejaban con su mamá Entonces, las ratitas que estaban solitas no crecían, no querían comer bien y se morían de tristeza Ah, ok Al contrario de las otras ratitas que estaban con su mamá, que estaban pegadas a su mamá A su mamá Que tenían esa contención, ¿verdad? Sí Entonces, de hecho, bueno, pues en la naturaleza lo vemos, ¿no? Están todos los mamíferos, porque en realidad todos los mamíferos, pues primero crían a sus bebés, los contienen, están junto a ellos, tienen su apego Y eso ayuda mucho, les da muchas, psicológicamente, yo tengo una hermana psicóloga Sí Y ella comenta que, bueno, me comentaba también que a la larga un niño que es contenido, ¿qué me refiero a que sea contenido? O sea, que lo cargues, que lo apaches, que lo anides, porque esa es una de las formas de que estás tú haciendo con el fular Sí Anidarlo, porque estás haciendo como una especie de nicho, de nido Entonces, pegado a ti, y si sobre todo te lo pones pegado a tu lado izquierdo, donde él va a escuchar los latidos del corazón Ok Entonces, eso le va a recordar a cuando él estaba en el útero Cuando estaba en el útero Sí ¿Qué es lo que escuchaba de mamá? Ah, ok Escuchaba los latidos del corazón Sí, así es, exacto Sí, entonces eso a la larga va a hacer niños más seguros, porque fueron niños que se sintieron queridos inconscientemente Y les va a hacer una salud mental, psicológica e incluso física si reciben lactancia materna a libre demanda Y sí se nota, porque fíjense que yo, bueno, he notado con tantos, bueno, tantos años y tantas mamás Que el hecho que no le des una atención desde que nacen Como cuando estamos en el parto y nos acercan al bebé y nos lo ponen en el pecho Desde ahí sentimos más esa atracción, ¿no? Ese cariño, ese amor hacia el hijo Y yo creo que también hemos visto ya videos donde el bebé siente a la mamá y la escucha y siente una tranquilidad total, ¿no? Entonces, imagínense cuando amamantan Que, bueno, mucha gente, bueno, decimos que tiene también su tiempo en amamantar Eso del tiempo, ¿cómo eso? ¿Cuánto tiempo hay que darle pecho al bebé? ¿Y qué tanto es leche? ¿Y qué tanto es calostro? ¿Y qué tanto es? Porque lleva sus etapas, ¿verdad? Correcto Bueno, aquí vamos a dividirlo pues en dos La primera parte, lo que me comentaba El hecho de que esté en piel con piel al momento del parto Sí Esa es una de las situaciones en las que los hospitales que favorecen la lactancia materna Están haciendo ya actualmente ¿Cuál es la razón? Precisamente, ¿qué pasa? A mí, yo soy mamá de dos jóvenes que ya son ahorita universitarios Y anteriormente, yo cuando los tuve, bueno, por ciertas situaciones de salud Porque a mí me dio preclamacia No los pude tener conmigo inmediatamente Entonces, qué regalo tan maravilloso que después de nueve meses Que tú estás esperando a tu bebé El momento en que nazca Así como nace, debe de pegarse piel con piel ¿Por qué? Porque eso favorece la lactancia materna y el inicio temprano El hecho de que, por ejemplo, una mamá que no tuvo trabajo de parto Y que nace por cesárea y no tiene trabajo de parta En ella va a tardar un poquito más la bajada, por así decirlo, de leche ¿Por qué? Porque el hecho de tener trabajo de parto El hecho de que la mamá tenga contracciones Va a hacer que ya se empiece a estimular La naturaleza es tan bonita porque se empieza a preparar ese seno materno Y dice, oh, ya, ya están las contracciones allá abajo Entonces, yo acá arriba Ya me tengo que ir preparando para empezar a producir esa leche Entonces, la hormona, que es una hormona que es la oxitocina Que se libera cuando hay contracciones Cuando hay en el trabajo de parto Hace que también se empiece ya a preparar los pechos Para la producción de leche materna Entonces, el hecho de que en el momento en que el bebé nace Y te lo pegan piel con piel Y lo ideal es que ya empiece en ese momento Que se lo acerquen al seno materno Y que el bebé, así como decías Empieza, uno, se tranquilizan Dos, hay bebés que empiezan a buscar Huelen, huelen ya la mamá Huelen el pecho, huelen el pezón Y empiezan a succionar Entonces, el hecho de que ya empiecen a succionar La succión hace que se produzca la oxitocina Ah, ok Entonces, eso va a ayudar y va a favorecer A que haya una bajada de leche mejor y más temprana Efectivamente, ¿por qué? Porque si, como les decía Una mamá que tiene trabajo de parto Pues va a tener una ventaja En relación a una mamá que su Por cualquier situación haya tenido una cesárea Y que no haya tenido contracciones El hecho de que le peguen a su bebé Piel con piel y que empiece el inicio temprano Antes de las dos horas Es la ideal Después del parto Que ya empiece a succionar Entonces, eso le va a ayudar muchísimo Por ejemplo, una mamá, ya sabemos, ¿no? En la cesárea, pues, se lo van a pegar un poquito Y aparte, pues, la mamá deseosa de conocer ese bebé, ¿no? Sí, claro El hecho de que ya lo tenga aquí Eso es increíble Eso es hermoso Sí, eso es hermoso Ajá, porque luego hay veces que si por alguna situación De la mamá o del niño que tuvo algún problema Los separan Pues el hecho de que ya hubiera tenido ese contacto piel con piel Va a ser muy, muy, muy importante Entonces, ya después, terminando la cesárea Lo ideal es que terminando la cesárea Y la mamá ya no tenga efectos de la anestesia Ya esté pegándose al bebé Pegándose al bebé De la forma que se pueda para que no tenga, este, molestias La forma más importante o mejor Es acostadita a la mamita Sí Por precisamente va a tener la herida Y entonces ahí va a ser que ya empiece la succión Y eso La segunda parte ahorita Sí, y eso es muy importante El principio de toda una vida Porque el principio conlleva a que esa criatura Niña a niño Sienta ese cariño, ese amor Por todos sus años Y a qué conlleva esto La prima de un amigo Su bebé nació amarillo Y no podían dárselo a la mamá Y entonces la mamá no pudo amamantarlo Desde que nació A la larga está ya adulto Y todavía como que le hace falta ese amor Esa atención Como que le dijeron Desde que chiquito no te amamantaron No te dieron cariño Y parece que todavía le falta el cariño ¿No? O sea, qué tan importante Un detallito Es, o sea, se hace grande Y muchas mamás Por miedo Por temor A que lo que le vaya a pasar No les dan pecho Y eso es lo peor de todo Ahora, hay jóvenes Y jovencitas Que se operan Para tener gusto Y cuando llegan a tener bebés ¿Qué es lo que pasa? Ahí no hay problema De hecho, los implantes no Porque se ponen por detrás del músculo Ah, ok Entonces una mamita que tenga implantes Puede amamantar sin problema a su bebé Ok Eso es Y bueno Cualquier cirujano plástico Claro que tengan Que acudan con alguien Que esté certificado Sí Que esté conozca de su trabajo Sabe que si esa mamita no ha sido Digo, si esa mujer no ha sido mamá Y que desee en un futuro tener Sí Su bebé Sí Le pone los implantes por detrás Y no hay ningún problema Ah, muy bien Ok Entonces aquellas mamitas que ella Este, se van a ir enterando poco a poco De cómo es el funcionamiento ¿Verdad, doctora? Así es Ahora, perdón Este, me voy a regresar un poquito No, está bien Decía lo que comentabas De que niños enfermos Que tuvo ictericia Aquí la situación Lo que yo vengo aquí A tratar de transmitirles Es que no O sea, si por alguna razón O motivo tu bebé Se queda hospitalizado Trata de extraerte su leche Ok, sí O sea, hay que tratar de extraer la leche Ya para eso, bueno Hay ejercicios que se empiezan a hacer ¿Por qué? Porque si de por sí tu cuerpo Estaba ya preparado Para empezar a amamantar Por el mismo embarazo Y el influjo de las hormonas Hay que tratar de evitar Que se vaya la leche Entonces hay que hacer Hay masajes Se recomienda Poner compresas calientes Antes de hacer los masajes Hay masajes que se hacen En forma circular En sentido a las manecillas del reloj Y hay unos masajes Que se hace como un barrido Lo ideal es que al principio Los primeros días Se haga un masaje Para que la extracción de leche manual Sea más fácil ¿Por qué? Porque los primeros días Apenas vamos a producir Entre 140 y 150 mililitros al día Ok De leche materna O sea que es muy poquito Sí, sí Muy poquito Pero por ejemplo Un bebé pequeño No necesita más Porque un bebé pequeño Hagan de cuenta Que su estomaguito Es el tamaño de una cereza Ah, ya Del tamaño de una cereza Aparte el bebé Va a dormir Muchas veces ¿No? Ustedes se fijan Duerme más Que comer Que comer Entonces Aquí la situación es que se empiece La mamá El bebé Se le esté dando a libre demanda ¿Por qué? Precisamente porque Una El bebé es pequeño Sí Entonces No necesita Sus requerimientos En ese momento Van de acorde Al tamaño de su estómago Sí Dos Ese bebé Sobre todo Si fueron bebés Prematuritos O más pequeñitos Sus músculos Todavía De toda la Carita Exacto De todo lo que se requiere Para la succión Todavía no están maduros Entonces La succión va a ser muy débil Entonces Entonces El bebé A lo mejor Va a succionar tantito Y se va a dormir Sí Porque pues Su Su Este Su Fuerza Todavía no está bien ¿Qué pasa? Ellos En el momento De que duermen Pues ya están recuperando Son como Perdón por la similitud Pero es como si Hibernaran O sea ¿Qué hacen los ositos? ¿No? Duermen Y entonces ahorran energía Los bebés igual Ahorran energía Y solamente Te ocupan un poquito Para comer Entonces Aquí La idea es que Cuando ya tengas A tu bebé en casa Te lo pegues Cada vez que él pida O sea Cada vez que él pida Si se duerme otra vez Déjalo dormir Si a los 20 minutos Te vuelve a pedir Dale a los 20 minutos ¿Por qué? Porque no estamos dándole Como tal A diferencia De una Hora Fórmula Exactamente Con la fórmula Tú estás midiendo La cantidad De que le estás dando Y si es un bebé pequeño A lo mejor te va Cuando Suponiendo que le tuvieses Que dar fórmula Le vas a dar media oncita A una oncita Cada tres horas Pero ahí si tú estás Ahí sí estás midiendo La cantidad de leche De leche Que tú le estás dando Sí En cambio Con la leche materna No la estás midiendo Porque no somos máquinas Sí Pero entonces La naturaleza es tan sabia Que entonces Por eso el bebé Succiona Y se vuelve a dormir Succiona Y se vuelve a dormir Algo que quiero recalcar Es Entre mayor succión Mayor producción Si uno se desespera Porque Una de las principales causas Por las que las mamás Dejan de amamantar Es que piensan Que no tienen Buena producción de leche Así es Los primeros días No vas a sentir Así como te baja la leche Así A menos que ya de plano Por ejemplo Al tercer Entre el tercer y cuarto día O hasta el quinto día Más o menos Estamos hablando De que es calostro Ah, se llama calostro Calostro La primer El primer día Exacto Desde el primer día A los cinco días Lo que se produce Es el calostro Ah, ok Y el calostro Es lo que yo diría Por eso no sé si vieron el eslogan Es el elixir de la vida Así es ¿Por qué? Porque el calostro De toda la producción de leche Que pueda tener la mamá En no sé Ocho meses Un año Dos años Que actualmente La recomendación actual Son dos años Y ahorita les digo ¿Por qué? El calostro Es el que va a estar En la mayor cantidad Rico De unas proteínas Que son los anticuerpos Los anticuerpos Son unas proteínas Que van a ser La vacuna Es la vacuna Con eso Es la El calostro El calostro Es el mayor regalo Que le puedes dar A tu hijo ¿Por qué? Porque a través del calostro Tú le estás pasando Las vacunas Las defensas Que va a requerir La mayor cantidad De defensas Que va a requerir En toda su lactancia No quiere decir Que no tengamos anticuerpos A lo largo De toda la producción De leche Sí Los anticuerpos Van a seguir A nivel de toda La producción De leche Los anticuerpos El calostro ¿Por qué? Porque es muy bueno ¿Por qué? Porque es el que tiene La mayor cantidad De anticuerpos Que le vamos a dar Al bebé Desde que inicia Dos Tiene Ácidos grasos Tiene grasitas Que van a ayudar A que el bebé Empiece a hacer Su estomaguito Empiece a funcionar Más rápidamente Va a ayudar A que digiera Más rápidamente Y hay algo Que nosotros Le llamamos Como en pediatría Que se llama El tapón meconial Cuando nace el bebé No sé si se han dado cuenta Que luego es en verde Sí Ajá Eso se llama meconio ¿Por qué? Porque cuando están Adentro del útero En el útero No reciben Prácticamente Pues Alimento Se alimentan A través del cordón Ombilical Entonces Precisamente El recibir El calostro Hace que ese tapón Meconial Lo expulse Lo expulse Exactamente Porque puede haber niños Que llegan a estar Este un poquito Estreñidones Y el calostro Y el calostro Ayuda a eso Oiga doctora ¿No le llegaba Ese comentario De que ese excremento verde Porque ahorita Se me vino A la memoria De cuántos Cuántos niños Pues a la larga De nuestras vidas Hemos Hemos visto Nacer ¿No? Ajá Y de repente Ponle ese pañal verde En la cara Para que Se le quite Todo lo que Trae de manchas Y ¿Será cierto Esa parte? O nada más Es el Pues esa cultura Que traemos A veces ¿No? De Hacerlo o no hacerlo ¿No? Los primeros pañales Póntelos para ver Qué tal Te queda tu cutis Pues Realmente no No Nada que Nada que No porque en realidad Pues es un desecho Sí así es Pero esa parte Ha sido siempre Muy tradicional ¿No? Ponte el primer pañal De la criatura Porque te va A poner Ahorita que dijo Excremento verde Porque es natural Pero si es el primer Pañal Y pon Hablando de lo que Es el calostro Sí Si nosotros Estamos hablando Del calostro Que es el que Mayor cantidad De anticuerpos tiene Es un purgante Tiene Vitamina A Porque es muy rico En vitamina A El calostro Entonces Tal vez esa sea la razón Por la que Por la que Dice ¿No? Como Este Sí Como es mascarilla Mascarilla Exactamente A veces Este No sabemos Qué Qué teníamos que hacer Para Para ver Los bellos Pero en fin El que tenga ahí El primer pañal Ya saben Se lo pueden poner No hay ningún problema Ok Sí Y aparte El calostro Va a proteger Contra infecciones Por eso les digo Es muy rico En vitamina A Y va Tiene unos factores Que ayuda A evitar La severidad De algunas Infecciones Sobre todo Por ejemplo Diarrea Por eso les digo Que es muy importante Que se Que los primeros días Ya esté pegado Ese bebé Ese bebé Y ahora Me regreso un poquito A la pregunta Que me hacías ¿Cuánto tiempo? Ok En la lactancia materna No hay tiempos Pero Aquí yo lo único Que sí voy a hacer hincapié Es que Si estén pegados Por cada pecho Mínimo Pero no quiero decir Que sea lo único Un bebé Puede estar pegado A un seno materno Hasta una hora Porque yo Fui mamá Y yo Me los tenía pegados Hasta una hora Ok La verdad Yo creo Que es una Situación La leche materna Una de las causas Por las que también Se llega a abandonar Es porque Pues no Puedes hacer otras cosas Más que estar Con el niño Entonces Sobre todo Los primeros meses Recuerden mucho eso Los primeros Las primeras semanas O a lo mejor El primer mes Como les comentaba Si es un bebé muy pequeño Pues va a tardar mucho En succionar Va a tardar A lo mejor Hasta más de media hora O hasta cuarenta minutos O hasta una hora Que esté pegado Al pecho Pero Por lo menos Por lo menos De cada pecho Que estén pegados Veinte minutos Puede ser más Sí Puede ser más Pero ¿y por qué? Hay una razón Sí Porque al principio De la producción De leche materna Si ustedes Tienen ahí De repente Alguna mamita Que tenga la curiosidad Extrae su primer leche La va a ver Muy Muy Este Como clarita Al principio Al principio De la De la tetada Le llamamos nosotros Como pediatras Los primeros cinco minutos Tenemos más que nada Agua Con glucosa Con azúcares ¿Por qué? Porque la leche materna Tiene Está compuesta De carbohidratos Que son Los Lo que nos da energía Está compuesta De grasas Y tiene proteínas Aparte de muchísimas cosas Que bueno Si me dan oportunidad Todavía les comentaré Coméntelo Usted está en su casa Aquí le estamos Escuchando Muy interesante Entonces Los primeros cinco minutos Si nosotros Nada más Nos pegamos A esos bebés Diez Quince minutos Porque hay mamita A veces La anterior Anteriormente Se decía Quince minutos De un lado Y quince minutos Del otro Y eso es un error Eso es un completo error Por favor Por favor Aquí sí Quiero que se quede Bien claro No estoy diciendo Que quince minutos De un lado O veinte minutos De este lado No Quiero decir Que por arriba De veinte minutos Y hasta media hora Una hora O el tiempo Que el niño Se desprenda Solito Del seno materno Entonces les digo Los primeros cinco A diez minutos Es pura agua Con azúcar Por así decirlo A partir de los quince A los veinte minutos Entonces ya tenemos La leche acompañada De grasitas Ya a partir De los quince A veinte minutos Ya empieza El seno materno A tener Ya la secreción De ya una leche Completa Con proteínas Con grasas Y con carbohidratos Con carbohidratos Entonces ¿Qué es lo que te llena más Chofi? Ajá O que te da menos hambre Que te comas un pan Con café O que te comas Tu huevito No Mi pan con café No A mí eso A mí Miren Aquí en todas partes En la mañana y en la noche Es por Es de entrada ¿No? Sí Y que cree que sí lo hago Primero mi pan y mi café Y ya después lo que venga Ok Porque es como Es muy cierto Pero eso da hambre Luego luego Sí, así es ¿Por qué? Porque el carbohidrato Si por ejemplo Y bueno No sé A muchas personas Ok Para el rápido Pero un bebé Por eso es que se queda con hambre Ok Porque si nada más Nos lo pegamos Quince minutos El carbohidrato Rapidito Lo vamos a A digerir A digerir Entonces caigo a la cuenta El por qué Después de cierto tiempo Supongamos que el bebé tenga los ocho meses Diez meses Que ya quisiéramos Quitarle el pecho Y les dan la leche Los niños no quieren esa leche Que les dan Porque no tienen el azúcar Al principio Cuando lo prueban Sí O sea efectivamente O sea ya caigo a esa cuenta Más bien ¿Por qué no quieren la mamila? Porque es un mismo sabor Sí bueno ¿Por qué no quieren la mamila? Porque ahí viene otro punto Ok Los bebés Cuando están amamantados No se acostumbran al biberón Porque les cuesta más trabajo ¿Es más duro? Eh Cuesta más trabajo Succionar Al pecho Pero si les hace el hoyito más grande Se están ahogando Porque Yo los he escuchado que Le hacen ¿No? Una vez Le comentaba que Yo estaba dando mis clases Y de repente Todas estaban calladitas Trabajando Y de repente Se escucha Y yo decía Ay Dios Pues qué es Qué es eso Qué se oye Y decía la mamá Ay maestra Es que ya vino mi hija A tomar su leche ¿Cuál hija? Tenía dos años La niña Le levantó la blusa Le metió la cabeza Y le agarró el pecho Y la niña parada Y la mamá ahí Bien quitada de la pena Y dije No puede ser O sea ¿Cómo crees? Lo que pasa es que todavía Actualmente Hubo A nivel internacional Ya se está tratando De favorecer más La La Lactancia materna En Ginebra Suiza Es como que Donde sea Se juntan todos los países Que favorecen Lactancia materna Y ahí se llevó Se llevó a un consenso Ya tiene muchísimos años A través de investigaciones En donde La lactancia materna Todavía es buena Hasta los dos años ¿Dos años? Así es Actualmente La Organización Mundial De la Salud Recomienda La lactancia materna Hasta los dos años Si se deja Si se deja El niño Y la mamá Y la mamá Porque le voy a decir Otra de las cosas Hay muchos mitos ¿No? Aquellos mitos En que Pues Pones a las hormigas Para que Les das de tu leche Para que se vaya La leche Y ya no tengas Tu leche Y ya no le des leche ¿No? O sea Son mitos ¿No? Pero El hecho de que El niño Le estás dando pecho Y ya te muerde Y entonces Tienes que dejarle De dar pecho Porque ya te muerde Y por más que Te lo Pues Es lógico Que no le vas a estar Pegando al niño Porque ya te mordió ¿No? Porque ya te lastimó Es muy difícil Esa situación Entonces ¿Qué sería bueno Que la mamá Se siga sacando La leche Para seguirle dando pecho Digo La misma leche O definitivamente Porque yo Bueno Yo también tuve Tres hijos Y Y como Es muy difícil Que Que esos senos Se pongan duros ¿No? Cuando uno deja De darles El pecho O sea Son muchas cosas Que conlleva El amamantar Claro Bueno Al principio Cuando ya Cuando todavía Tienes bastante Producción de leche Si tú empiezas A dejar de amamantar Los pechos Y se ponen duros Se ponen turgentes E incluso Puede llegar a dar Mastitis Cuando Los conductos ¿Por qué? Porque si no estás Drenando Por así decirlo Se tapan Y entonces Ahí da una mastitis Aquí una situación Es muy Como muy personal ¿No? De cada quien Ahora los bebés Ya como después Del añito Año y medio Ya entienden Ya empiezan a entender Sí Entonces si ya La mamita Quiere seguir Amamantando Y pues le hace De alguna forma Saber que no la muerda Pues adelante Sí Son muy inteligentes Sí Entonces aquí Nosotros estamos Diciendo Que bueno Porque es todavía Favorable la lactancia Materna Hasta los dos años Porque todavía Le vamos a pasar Anticuerpos Todavía Se les pasa Anticuerpos Se les pasa Un 40 Un 35 A 40% De proteínas Todavía Se le está pasando Vitamina C En un 95% O sea La leche materna Todavía después Del año Tiene una cantidad De vitamina C Bastante importante Y también Le va a aportar Un 30% De energía A ese bebé Y le va a dar Vitamina E E Ok Entonces Porque no va a ser Ya nada más Lactancia materna Exclusiva Porque un bebé Ya después de los 6 meses Pues ya ese bebé Ya tiene que empezar A tener introducción De alimentos O sea La alimentación Ya es complementaria O sea Es complemento Ya no va a ser Pura lactancia materna Exclusiva Sí Entonces Por eso es la recomendación Actual De que todavía La leche materna Es buena Sí porque Llegaba el año Y Bueno se dice ¿No? Y yo a veces Si lo digo Porque pues Ya tengo nietos Y yo les decía Oye ya no le des pecho Ya nada más le estás Dando agua con calcetín ¿No? Pero de dónde sacas El agua de calcetín ¿No? Que así se dice En la cultura Y pues no es agua de calcetín Pero la ignorancia de nosotros Es saber que ese Esa leche todavía es buena Para los niños Claro Y para mí sí era muy importante Saber hasta dónde Porque le digo Tantas experiencias Que ya se me hacía Como ¿Qué pasó? ¿No? Y para aquellas mamitas Que están amamantando Tengan espaciencia Porque Sí Es un tiempo En el que los niños Se llegan a dormir Doctora Ay despiértate Ándale Termina Que tengo que hacer la comida Para los otros chamacos Apúrate niño ¿No? O sea que difícil Es esa parte Exactamente Es muy difícil O sea es un arte En realidad Entonces ¿Qué es lo más fácil Que hacemos? Pues bueno Como ya no tengo Ahora sí que El tiempo Entonces pues le doy vibran Entonces aquí me regreso Un poquito Sí Porque lo que yo les decía Que por lo menos Deben de estar pegados Después de 15 a 20 minutos Por lo menos Porque entonces Ya después de ese tiempo Por así decirlo Después de los 15 minutos Es cuando ya viene la leche Voy a decir Este La leche buena 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 O sea La leche completa La que tiene todos Sus requerimientos Grasas Proteínas Carbohidratos Después de ese tiempo Entonces el niño Ya va a recibir Una leche materna Completa Completa Entonces Hay que dejar A ese bebé Más de 15 a 20 minutos Más Media hora Una hora 40 minutos Hasta que se desprenda Y ya A la siguiente Tetada Ya el bebé Como dice Se quedó dormido Bueno Entonces ahí aprovecha Vete al baño Porque a veces Ni al baño Puedes ir Sí No puedes ni ir al baño Entonces Aprovecha ese momentito Y al principio El bebé recién nacido Va a dormir mucho Porque es lo que les decía Es normal Porque el bebé recién nacido Va a dormir mucho Y ya conforme va a crecer Va creciendo Pues ya va a estar más despierto Al principio Va a dormir mucho Va a succionar lento Va a succionar Con mayor tiempo Que te puedes quedar Pegado con él Como les decía Hasta una hora Pero conforme va creciendo Entonces ese bebé Ya va a succionar Más rápido ¿Por qué? Porque ya creció Ya tiene más fuerza En su carita En todos sus músculos Orofaciales Que son los que intervienen En la succión Y entonces La extracción de leche El seno materno Va a ser más rápida Ahora No hay tiempo O sea No hay tiempo En cada tetada El tiempo suficiente Y necesario Hasta que el niño Se desprenda Se desprenda Ok Ya el niño Ya se sintió bien Adelante Que se duerma Un ratito Y a los 20 minutos Seguramente te va a volver A pedir Sí Precisamente Por lo que les comentaba Porque tu producción No es como una máquina Que todavía ya le vas a estar dando Ya le di media onza Ya le di una onza Ya le di tres onzas No A lo mejor No más le diste media onza O menos Entonces por eso A los 20 minutos Ese bebé te va a volver a pedir Y así Sucesivamente Y ahí yo vengo Otro mito Por ejemplo Hay niño A mí me ha comentado Dices que me dijo mi mamá O me dijo mi abuelita Que se enlechan Que se enlechan No se van Y luego tenemos que andar Preparando los huevitos Con tecito Con hierbabuena Para desene No, si ese es un relajo Sí Porque cuando hacen su popó Ya ve como lo hacen Bueno, lo hacen En forma como de búlgaros Y luego uno no sabe Qué fue lo que comí Porque también esa parte Lo que uno come Como mamá Ah, claro No comas No comas chile No comas grasas No comas esto Porque lo que tú estás comiendo Se lo estás dando al bebé Ah, sí Sí, anteriormente Se decía que no tenía nada Hay que ver lo que comíamos Pero actualmente Sí se ha visto Por ejemplo Hay niños que Luego están con cólicos Y ya estoy hablando De niños más grandecitos ¿No? Sí Entonces A veces la mamá Tiene que identificar Si ella Que si es pura Si está amamantando exclusivamente Y ese bebé está con cólicos Hay que ver La generalmente El primer alimento Que nosotros restringimos De la dieta materna Es los productos lácteos Lácteos O sea Lo primero que hay que decirle a mamá Es que le baje a la leche Si es que puede Que no tome Que tenga una buena alimentación Eso sí Una mamá amamantando Debe de hidratarse bien Por lo menos Tres litros de agua Al día mínimo Pero una mamita Que tiene una Una lactancia materna exitosa Hasta sed le da Porque cuando estás amamantando Te da una sed Porque pues Es así como que el cuerpo Te está diciendo Estás dando Alimento a un bebé Pues empieza a hidratar Porque ya estás Este Necesitando Debe de comer bien O sea Debe de comer bien Y en eso me refiero A que coma bien Sus frutas Sus verduras Sus proteínas Ya sea de origen animal O vegetal Por ejemplo Su huevito Su este Su carne Su pollito Que coma bien Que coma bien una mamá Entonces Este Eso 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 va a ayudar también A que tenga una Buena alimentación Buena alimentación Así es Así es que mamitas Por favor Coman como debe de ser Porque Luego también se adelgazan Bastante Ah claro Y luego dicen Oye ¿Por qué estás tan delgada? No pues Acabas de De aliviarte Y luego uno Pues acabo de Este Estoy amamantando Así es que eso Pues les ayuda Si eso No yo hubiese querido Amamantar todo Por todos mis años De hecho eso es uno De los beneficios Eso O sea La leche materna Tiene beneficios Tanto para el bebé Como para la mamá Entonces Uno de los beneficios Es que mejora Los perfiles Metabólicos ¿A qué me refiero A los perfiles Metabólicos De la mamá? ¿A qué me refiero esto? O sea Que la mamá Regulariza Al momento De una lactancia exclusiva A eso me refiero Que no le den Nada de fórmula Al bebé Eso se refiere Exclusiva La lactancia materna Exclusiva Ni fórmulas Ni agüitas Ni tés ¿Por qué? Voy a hacer un paréntesis ¿Por qué no dar té Ni agua? Porque si de por sí Tú le quitas La oportunidad De darle tu leche materna Lo vas a llenar Con agua Que no le está aportando Ni proteínas Ni grasas Ni carbohidratos Ni vitaminas Nada Y nada más Le estás llenando El estomaguito De pura agua Al bebé Entonces Por eso es importante No dar té No dar agua Sino exclusivamente Leche materna La mamá Es la que debe De alimentarse bien Y la que debe De producir agua Digo perdón Tomar agua Pero Perdón Tomar agua Entonces Los beneficios Para la mamá Uno Es Mejora Las hace Que bajen de peso Por eso precisamente Porque es tanto El gasto energético La producción de leche Ayuda a que quemes calorías Y mejora sus perfiles metabólicos ¿Qué es esto? Se regulariza el colesterol Y los triglicéridos De las mamás Ok También Ayuda a Prevenir cáncer De seno Y de útero En la mamá Todas las mamitas De que Por ejemplo Suponiendo que hayan tenido Tres, cuatro, cinco hijos Y hayan amamantado todas La probabilidad No con esto Quiero decir que no vayan a tener Cáncer de seno O de mama ¿No? Sí La probabilidad de padecer Este tipo de problemas Es menor Es menor Ajá Entonces Les ayuda Y anteriormente Se decía que era un anticonceptivo Pero ahora no se confíen No No se confíen No No se confíen Ay es que Por esto y por el otro Sí Bueno pues Vamos a ver Que Quien nos están escuchando Oscar Asensio Nos está Nos escucha desde Querétaro Chofi Saludos desde Tepeji Te escuchamos Miguel Antuna Y Oscar No tenemos niños chiquitos Pero ya nietos Y es bueno Escuchar ese tema Muchas gracias Oscar Saludos A tus compañeros Desde Digo hasta Tepeji Del río Saludos Saludos Sí Saludos Muchas gracias por estarnos Escuchando Sí es muy importante A veces Tenemos una plática Con las mamás O con las Nuevas Y ya sabemos El que aprendamos Un poquito más Nos ayuda A quitarnos Esa parte De De ignorancia Que Que No estamos Muy Apegados A estos temas Pero Que Sí son Muy importantes Muchas gracias Por escucharnos Y saludos A los nietos También Besitos Miquis Morales Dice Ya llegué Ya llegué Saludos A todos Aquí desde El Rosario Saludamos Muchas gracias Miquis Por estar aquí Con nosotros Escuchándonos Y sí es muy importante Enterarnos De Cómo es una Lactancia materna Porque Muchas mamitas Que le digo Son jóvenes No quieren Escuchar A veces A las mamás Cuando se les dice Es que Tienes que hacer esto Tienes que hacer el otro Ay mamá Tú qué sabes ¿No? Hay Aquellos Que Bueno pues Me imagino Tú no eres doctora ¿No? Tú no estudias eso ¿Para qué me lo dices? O sea Son contestaciones A veces Que no Pues no llegamos A entender Que Los jóvenes Ahora Pues Se les hace todo fácil Doctora Yo por más que a veces Quiero entender Esas partes De 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 que comprendan ¿No? La situación En la que Viven ¿No? Vivimos todos Porque somos todos No nada más es uno Y Y Tener estos conocimientos Pues Avala mucho Claro Sí Y de hecho Hay jóvenes Que incluso Ya también Están muy bien informados ¿Eh? El primer día El primer día Tú estás Apenas produciendo 150 mililitros De leche Que estamos hablando De menos De medio vaso Tú le tienes Que estar dando A cada ratito Para que tú Empieces a producir Más leche Como les comentaba Y por eso Por eso les estoy haciendo Mucho hincapié Entre más succión Mayor producción Si tú te empiezas A pegar a ese bebé Los primeros días Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Yo tuve a mi primer hijo Y él nació Un poquito prematuro Unas semanitas antes Él pesaba Dos setecientos Entonces Al principio Pues sí me lo pagaba Yo cada veinte minutos Cada media hora Cada hora Cada Cada tiempo Con todo el tiempo Anteriormente No teníamos todavía Para cuando él nació Ahorita me dijo Ya tengo un hijo De veintitrés años Todavía no sabíamos Que hasta los dos años Todavía les podíamos dar Pero yo afortunadamente Tuve una lactancia exitosa Porque yo le di Hasta un año Entonces ¿Qué hay que hacer? No hay que ofrecer Fórmulas Al inicio ¿Por qué? Porque si tú Ofreces fórmula Así tú le prepares Una formulita Pequeña Pequeña Entonces tú te estás Dejando de producir Ok O sea Si tú Sí Si por ejemplo Ahorita yo Le doy una onza De fórmula A ese bebé Al día siguiente Es la que yo voy a dejar De producir como mamá Ok Entonces ¿Qué pasa? La mamá Yo entiendo Yo entiendo a las mamitas Porque una de las principales Causas por las que se abandona La lactancia materna Y eso está muy estudiado Ya en una encuesta Nacional de salud Donde el 38% Dicen que Sienten que no tienen leche Suficiente leche Entonces ¿Qué pasa? Te desesperas Y luego luego le das Y si no tienes la información De que le tienes que dar A cada ratito A ese bebé Al principio Para que ya Conforme van pasando los días Tú ya empiezas a producir Más leche Si tú Te lo pegas A ese bebé A cada ratito Y la producción de leche Empieza a ser poco a poco A los 14 días Tú ya vas a producir Más de un litro de leche ¿Sí? O sea Imagínense Si al principio No producías Ni un vaso Entonces Si tú te pegas Y te abocas Porque Miren Aprovechen Las mamitas que trabajan Aprovechen Sus días De descanso Y díganle al marido A quien quieran Yo no existo Porque tengo que Alimentar a un ser Primero mi hijo Porque es muy Es muy importante Primero mi hijo Y Platicando acerca De esto De poquitos Muchos A mí me desesperaba Y voy a Como experiencia Me desesperaba Que Ay dale pecho Ay quiere su pecho Y yo Ay si me va Me va a doler ¿No? Aquellas Tenemos ese problema De que el otro No salga No salía No salía Si es Son grietas Si son grietas Son grietas Que se abren Son grietas Que duelen Muchísimo Y que La abuelita Buscaba La posición Que 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 el bebé Pudiera tomar Ese pezón Porque Hay mujeres También que no tienen El pezón formado Entonces El bebé Llega a formar Ese pezón ¿Verdad doctora? Entonces Al momento De que Se le da De la otra Forma O sea En otra Posición Se formó El pezón Pero con Todo y grietas Y yo decía No como va a tomar Con sangre O sea Si duele Tener un hijo Si duele Y aquellos Que nos están Escuchando Quieran mucho A su madre Porque ustedes No saben Cuanto uno Como mamá Batalla Para que ustedes Tengan lo mejor ¿Cierto o no doctora? Bueno Yo digo Esa parte ¿No? Porque a veces Ay no quiero a mi mamá Porque me hace No sabes Desde pequeño Ya empezó a sufrir ¿No? Lo que pasa es que ¿Por qué duele? Porque hay una mala técnica Ok No de La lactancia materna Ya viene instalada A lo mejor Los primeros días Si puede ser Un poquito De repente Como que te duela Pero en realidad Una lactancia materna Bien hecha No debe de doler No debe de doler Ni se deberían De formar Las grietas ¿Por qué se forman Las grietas? Por una mala técnica Sí Porque Por ejemplo Yo lo he visto En la práctica En el consultorio ¿No? ¿Qué pasa? Yo he observado mucho Que la mamá Uno Primero Se encorva demasiado Y entonces Este Uno se va hacia el bebé Sí Y entonces el bebé Nada más Agarra el puro pezoncito Y ahí Es cuando se lastima El pezón Ok Aquí estaría bien No sé cómo Hay un video muy bonito Que a mí me gusta mucho Dárselo a mis pacientes En YouTube Que se llama El bebé sabe Cómo prenderse Al pecho Así se llama Así se llama El bebé Sabe cómo prenderse O el agarre Por ahí Se los Se los busco Así Ahí nos explica Por qué se forman Las grietas Porque el bebé Sí tiene Un paladar blando Y un paladar duro Entonces Cuando uno No le está dando Con la técnica Correcta al bebé El bebé Nada más está Agarrando el puro pezón Una técnica correcta Es Hagan de cuenta Que este es Mi Este es mi mamá Sí Hay que esperar A que el bebé Abra bien la boca Y entonces Tiene Esta es la boquita Del bebé Entonces debe de Prenderse De prenderse Por más Más allá Ya ven que está el pezón Y luego está lo negrito Que es la areola En la areola Entonces El bebé Debe de prenderse Completamente Y agarrar bien Todo Ok Cuando el bebé Nada más Toma lo que es El puro pezón Con su paladar duro Entonces Lastima Y es cuando Se forman grietas Ah muy bien Ok Entonces Eso es una mala técnica Ahí va Una de las técnicas Se llama la de hamburguesa ¿Cómo le hacemos Cuando vamos a comer Una hamburguesa? Ah Ah Sí Entonces Abrimos la boca Bastante grande Para Es lo mismo Cuando Y ahora otra Una cosa muy importante También que las mamitas Quiero que se lleven Es que La ley Este La posición La postura de la mamá En el momento De la lactancia materna Es muy importante Porque luego terminan Las Las pobres O terminamos Con un dolor de espalda Espantoso Entonces Cuando vayan a amamantar Hay varias posiciones Al principio Cuando están muy pequeños Los bebés Pues lo ideal Es que esté sentada Entonces Lo primero La mamá debe de estar Bien sentada Cómodamente Con la espalda recta Recargada Bien Bien En una silla Un sillón O lo que quieran Hay que ayudarse Con cojines Actualmente Ya hay cojines Almohadas Lo que tengan Incluso Se podrían poner Un Este Banquito Arriba De la pierna Digo De su Sí Para que Eleven su pierna ¿Por qué? Porque yo he visto Mucho Que les digo Cuando estoy en el consultorio Que las pobres mamás Están así Sí Dándole al bebé Y entonces La posición correcta No es que la mamá Vaya al bebé No El bebé Debe de ir hacia mí Así Entonces La técnica tradicional Es colocarte aquí Al bebé Con su cabeza Y entonces Si te ayudas Con unas almohadas Y levantas tu pierna Tú ya estás derecha Y el bebé En una posición Semivertical Y entonces Tú ya te lo estás Llevando hacia ti ¿De aquí quién manda? ¿Quién manda? Pues uno La mamá ¿No? Yo siempre digo ¿Quién manda? Tú, ¿no? Claro Entonces La que decide las cosas Es uno Así es que mi hijo Te me aguantas Así va Así es Así yo digo Sí es muy importante Es muy importante La postura Muy importante Porque luego Estamos así Bueno Yo veo a las pobres mamitas Y yo lo primero que les digo Lo primero que deben de ser Es estar cómodas Sí ¿Por qué? Porque si al principio Te vas a tardar Hasta ve Bueno, más de treinta minutos Cuarenta minutos Porque ese bebé Lo que agarra más fuerza Para succionar rápido Porque ya luego Esa mamita Platíquenme A los ocho meses Les dan Y ya el bebé Ya está fuerte Grandote Y ya no necesitas Ni siquiera la media hora Sí, así es Entonces Al principio Sí es muy importante Que el bebé Vaya hacia la mamá Y entonces Ya colocándotelo Entonces sí Y hay que cuidar Muy importante Bueno, eso ya sería cuestión De 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 técnicas Que son La técnica en C Otra cosa muy muy importante Es que levanten un poquito El seno materno Y lo ofrezcan en su mano La levanten así Y le ofrezcan el pecho Porque luego las mamitas Hacen esto Es que antes Antes decían eso Ajá Ahora no No, eso ya no La text Las manos en tijera ya no No, ya no Porque luego las mamás Tratan de 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 sacar la leche En tijera Y muy cerca del pezón El pezón Así es Pero ahí estás obstruyendo Ah, ok Perfecto Entonces La técnica en C Es Desde arriba Desde arriba Ya vas presionando Y vas Extrayendo Vas extrayendo Y le vas ayudando al bebé Ok Eso es una técnica en C Ah, ok Hay que cuidar Que el bebé Abra bien la boca Su Debe La técnica correcta Es que Se te puede ver Un poquito la areola Si se ve ese pezón Esa es una técnica incorrecta Y vas a tener grietas Ojo Ok Esa es una técnica incorrecta Y por eso te va a doler Ajá La técnica correcta Es que No, si todavía me duele Y digo Ay, Dios santo Qué dolores aquellos Y entonces Esa es la técnica correcta No se debe Se puede ver tu areola Porque bueno Dependiendo de cada mamita Se puede ver la areola Que es lo negrito O no Pero Debes de tener Casi todo el seno materno Adentro Si ven ese video De cómo el bebé Sabe prenderse Ahorita les digo bien El bebé sabe prenderse Ahorita se los doy Ahorita se los doy Ese video me encanta A mí me encanta Ahí viene Explica todo Cómo es la técnica Que debe de ser Correcta Entonces Si la mamá Al momento de que esté Debe de ver Que la boquita del bebé Los El bebé Debe de tener El labio Este labio Hacia abajo Hacia abajo Inferior ¿Cómo lo maneja usted De esa parte? Ah ok Bueno Este yo actualmente Pues ya estoy jubilada Si Anteriormente yo daba Los cursos en el hospital Y bueno Teníamos todo un equipo De apoyo Porque incluso Este A las mamitas Se les daba Sus pláticas De lactancia materna De hecho Las clínicas Nos enviaban A un grupo De mamitas Y junto con El equipo De trabajo social De nutrición Se les daba Todo este tipo De cosas Para que ya la mamita Al momento de nacer El bebé Ya esté bien informada Si así es Actualmente Pues este Quien guste Alguna información La información Que quieran Alguna institución Alguna institución Que gusten Yo me Está disponible Estoy disponible E incluso Quien quiera una asesoría De lactancia materna Pues estoy aquí En Ojo de Agua Tengo mi consultorio Al final les paso Mi teléfono No, 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 no Ahorita Al final lo pasamos Y ahorita también No pasa nada Por aquellas personas Que de repente Este Nos escuchan Y ya tienen como Yo siempre Les manejo esa parte Cuaderno Y lápice Porque Luego de veces Hay detalles En que se necesita Anotar Claro Y luego lo repito Casi dos veces Porque Luego Se me cuatrapea Y se me olvida Hasta darlo Pero Pero Importante ¿No? Su teléfono Sí, mi teléfono Es 55 48 55 1198 Elsa Mercado Bernal Se los repito En Ojo de Agua En Ojo de Agua Sí 55 48 55 1198 Ahora Si alguien también quiere Una videollamada Que este No sé Que tenga problemas Con su La instalación De su Por supuesto O sea Ya actualmente Pues con todas Estas herramientas Que tenemos Este Tecnológicas Es Nos acercan ¿No? Nos acercan No Y aparte de eso Es este Le digo Es importante Que la mamá Este Enterada De toda Esta situación Que conlleva El Que el bebé Se alimente Bien y completo ¿No? ¿Cómo? ¿Cuántos bebés Nacen con todos Sus puntitos Blancos En la nariz? Que porque comiste Chile Comiste mucha Grasa Toda su carita Llena Roja Roja Y empiezan Todo el mundo ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? Oh caramba ¿No? La posición De Cómo nacen Los bebés A veces Nos preocupa Pero Sabemos Que nosotros Tenemos que llevar No No Una regla Pero si Esos conocimientos Hablábamos acerca Hace rato Del empache ¿No? De que Yo recuerdo Que Se les decía Si vienes De la calle Y vienes Con un calor Toma agua Para que te Te refresques Un poco Y ese calor De tu cuerpo Y de tu De tu cuerpo Es tu leche No se la transmitas Al bebé Porque eso le hace daño Que no se queda O sea Son ¿Cómo se dice? Mitos ¿No? Cómo Cómo uno Adaptarse A esas posiciones Y a esa manera De comer Y de cuidarse Cómo se tiene Uno que limpiar El pecho Eso es muy importante Ya actualmente No es necesario Esa es otra De las razones Y qué bueno Que lo tocas Sofía Sí Este Es tu baño Diario Normal Ya no se debe De uno estar Limpiando cada vez Que Que vas a amamantar No ¿Por qué? Porque si tú tienes Tu higiene correcta Tu baño diario Y cambias tu ropa interior Correctamente No necesitas Limpiarte El senómatismo Cada vez que amamantes ¿Por qué? Porque también Eso es otra De las causas En las que tú Le estás quitando La grasa natural A tu piel Y ahí es Cuando entran Los microorganismos Las bacterias Y si por alguna Mala técnica Tienes una grieta Es cuando te da Tu problema De tu infección O tus grietas Entonces Actualmente No te debes De limpiar Cada vez que amamantes Antes era Antes era De agarra el trapito Límpiate Y dale pecho Y si el trapito Estaba sucio Ya le pasas De infección Al chamaco Son detalles Que a veces No las sabíamos Tenemos que actualizarnos Aquellas mamás Abuelitas Que nos estén Escuchando Actualícense Ya vean Esa parte De donde No seguir Esos patrones Porque son patrones Son patrones Y son cuestiones De anterior Y sí Pero eso no Ya no Ya no Cero No, cero Porque estamos quitando La barrera natural La barrera natural En nuestra piel Tenemos una barrera natural Y que si la estamos Limpiando y quitando Cada rato Entonces por eso También favorecemos Que nos pueda Lastimar E incluso Aquí la recomendación Es que Si por ejemplo Te ves un poco Agrietadito O irritado Te extraigas Un poquito de leche De tu leche Y te pongas Porque ya vimos Que la leche Y aquí hago el paréntesis Este Es muy rica En grasas Tiene Esos factores Que van a ayudar A reparar Y a cicatrizar Y aquí Esta es otra De las cosas Por los cuales A mí me gusta Venir a hablar De la lactancia materna Ninguna fórmula Va a ser igual A la leche materna Porque una fórmula No tiene anticuerpos Una fórmula Nunca Por más Que las empresas Farmacéuticas De leche O empresas de leche O farmacéuticas De leche Si entiendo Que si mejoran Las fórmulas Les agregan Nutrientes Importantes Para los niños Pero ninguna Ninguna fórmula Va a tener anticuerpos Y esos anticuerpos Y este Ayudan A que Evitemos Y preven Tengamos Prevención De infecciones La leche materna Nos previene Contra diarreas Nos previene Contra infecciones De oído Enfermedades respiratorias Incluso Ayuda A una lactancia Materna exclusiva Evita que un niño Sea obeso A futuro ¿Por qué? Porque un bebé Que solamente Come pura leche materna Autorregula Su ingesta Un niño Que ya no quiere Leche materna Pues se voltea Y se acabó Ya no quiere Te vuelve a pedir Cuando él ya quiere Así es En cambio Si nosotros Damos una fórmula Podemos tener La tendencia De dar de más De sobrealimentar Ese bebé El bebé Si tú le das Más fórmula Él feliz Obviamente Y a veces Si nosotros Nos estamos Pasando de fórmula Ese niño Va a vomitar A lo mejor Pueda vomitar Así bastante O bueno Es normal Que si saquen Un hilito De sangre Eso si es normal Pero Un niño Que está lactado Exclusivamente Al seno Va a tener Va a tener beneficios A la larga En que va a ser Menos obeso E incluso Hay estudios En los cuales Puede prevenir Hasta Problemas de hipertensión De colesterol De diabetes Y Estudios En los cuales Hay niños Que mejoren Su inteligencia Cuando son Amamantados Sí Muy cierto Y Y también Son queridos Porque Bueno Hay quienes Hay mamás Que Ay no Yo no quiero Darle pecho Porque voy a perder Mi Mi estilo No O no sé Egoísmo No Por parte De las mamás Que a veces Llegamos a ver Pero Bueno Ya se me está Quitando esa parte De Oye ¿Por qué esto? Oye ¿Por qué no aquello? No Ya tranquila Ya nada más Veo Observo Y ya Platicando ayer Con personas adultas Esa parte También De Que cuando Nosotros amamantamos Tenemos Ya no tenemos Tantos riesgos De cáncer Que no Lo aseguramos Pero Es esa parte De no No tener Tante Enfermedades También Las personas adultas La pregunta era Si Ya dieron A muchos hijos El 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 seno Cae ¿No? O sea Ya 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 Terminó Su evolución Su trabajo Cae En los Cuidados ¿Qué tanto Es El que Se tenga Que usar El El Brasier Porque Hay mujeres Que tienen Mucho gusto Y están Cansadas Del Brasier ¿No? De De Levantarlo O cuando Están Amamantando El que Usen El Brasier Porque hay Brasieres Especiales Para eso También Bueno Aquí Bueno Ya sería cuestión De la piel De cada quien Así Hay pieles Que se tienden A Estirar Demasiado Y Hay pieles Que Recuperan Su Posición Normal Natural Aquí la verdad Si no me Podría meter Como Si yo Opino Mucho Metería En Camisa De Once Varas Pero Si es Importante Que haya Un sostén Si Si es Importante Que exista Un sostén Porque De por Si Si tú Ya empiezas Con una Producción Importante De leche Materna Pues Si Ya de Repente Tienes Unos Pechos Que Ahí Los Los Maridos O Las Parejas Dicen Wow Pero Si Necesitas Un sostén Porque Por la misma Gravedad Va a ser Que Caigan Ahora Todo Bueno Va a depender Del número De hijos Que hayas Tenido Claro Que una Mamá Que dio A luz Muchos Bebés Pues Va a tener Estuvo Mucho Tiempo Su piel En el Estirar Y aflojar Estirar Y aflojar Y pues Este Se rompen Las fibras De colágeno Se rompen Las fibras Y eso Pues ya no Se recupera Muchas veces Pero Si hay Mamás Que nada Más Han tenido Uno O dos Hijos Pues El seno Incluso No Esa es otra cosa Importante El seno Materno Tiene varias Etapas de desarrollo Una es Cuando nacemos Pues estamos Este Prácticamente Nada más Tenemos las Glandulitas Y todo Pero no se Desarrollan Cuando ya Somos Preadolescentes O púberes Es el primer Desarrollo De la mamá Y ya Cuando Llega La menstruación Pues ya Tenemos un pecho Prácticamente De adulta Pero el seno Materno Termina de formarse Cuando se embaraza Cuando se embaraza Si Incluso Cuando tú te embarazas Y cuando lactas La mamá puede Llegar a tener Un pecho más grande Incluso de cuando Estaba soltera Ah ok El seno materno El pecho materno Termina de desarrollarse Con el embarazo Y la lactancia Por eso Las abuelitas Dicen Es que tengo Buen ojo Porque ya Más o menos Se van dando cuenta Del cambio De uno como mujer Así es Efectivamente No Me quiero sacar Un 10 Y en esa parte De ese Si de que ya fue mamá Si Y esa parte De ese Queremos Queremos Vamos a ver más Y dice Nayeli Nayeli Lore Nos está viendo Y dice Las perlas de leche ¿Por qué llegan a salir? Las perlas de leche Han de ser las bolitas Me imagino que son Bolitas de leche O sea Las bolitas Que luego De repente Le digo que está Uno amamantando Han de ser bolitas ¿No? Pero A ver Específicate En donde las Dice las perlas de leche ¿Por qué llegan a salir? Pero ¿Cuáles perlas? Ajá Las perlas donde salen En el bebé En el paladar del bebé O En donde Sí que nos digan ¿Dónde? Sí, verdad Que específicanos Porfis Porque Aquí ya no te No te llegamos a entender Pero Sí es este Yo ahorita hablando De brasieres Me acordé que no me lo puse Ya ven ¿Por qué se me olvidan las cosas? Esa parte de dije Achillean Tiene razón ¿No? Ay Nos acordamos de tantas cosas Que Dios santo Sí Ya no hay Bueno Hay veces Ese Pues esa ¿Cómo le diré? Importancia Porque ya los bebés Ya crecieron Ya los hijos Van siendo adultos Y enseñarles ya A las hijas ¿No? Cómo amantar Amantar a sus hijos Y bla, bla, bla Pero No estamos actualizadas Entonces Pues Es importante Que Que haya venido Doctora Porque Así nos actualiza ¿No? Claro Nos enseña Más de lo que A la fecha Se ha visto ¿No? Dentro de lo que es También la tecnología Nos ha sido muy avanzada Ya hay muchos aparatos Que venden Para Para apoyarnos Así es Ah, claro Y esa es otra de las cosas Que no les comenté hace rato Sí Por ejemplo Si tu bebé No te lo dieron Inmediatamente Y como yo les comento Entre más te pegues A ese bebé Este Más producción de leche Vas a tener Si tú te Empiezas a dar fórmula La producción de leche Te va a empezar a disminuir Sí Y entonces Como regresábamos A lo de que No se va a enlechar Ese bebé Va a comer Cuando él tenga hambre O sea Un bebé va a comer Cuando él tenga hambre Pero si Por alguna razón Tú no lo tienes Contigo Y está unos días Se quedó unos días En el hospital Pues yo recomiendo Las compresas calientes Los masajes Pero también te puedes Apoyar de un extractor De leche Los extractores manuales Son también muy buenos Sí Ya ven que existen Varios extractores De manuales Para que tú empieces Si no No tienen la oportunidad De que tu bebé Tenga una succión Al pecho Por lo menos Con un extractor manual O eléctrico Lo ideal sería Que te compraras Si tú no tienes al bebé En ese momento Es que tú te compres Dos extractores O un extractor eléctrico A mí me gustan los manuales Pero ya depende De cada quien ¿No? Puede haber eléctricos Que sean muy buenos Eso sí Que compren un eléctrico Que sí sientan Que extrae leche Y entonces para evitar Que se te vaya a ir la leche Es empezar en casa Este cada A ponerte primero Tus compresitas de agua Hacerte tus masajitos Y puede ser Una extracción manual O ya puedes empezar Con los extractores de leche Aquí la recomendación Es que No dejes de hacer Los ejercicios Cada De preferencia Cada dos horas Que te estés Extrayendo tu leche Mientras tu bebé Este Tu bebé Esté hospitalizado Hospitalizado E incluso Si ya hablamos Que el calostro Es lo más importante Que tiene que recibir Llévale el calostro Si ya puede comer Tu bebé Llévale ese calostro O incluso Si todavía no puede comer Lo pueden congelar Se puede congelar Eso es lo que Ya me vino eso Se puede congelar A ver ¿Cuántos días Después de que ya salió El calostro En la mamila Que decimos Que puede ser Muy diez Cien milímetros Mililitros Este cien Ajá En un día Son cien mililitros Cien mililitros No Ciento cincuenta Este Meterlos al refrigerador En todo un día En todo un día O sea ¿Cuántos días Puede estar en el refrigerador? Ah En un refrigerador Puede estar hasta Tres días Tres días Hasta tres días Bueno Lo ideal es que nada más Este refrigerador Doce a veinticuatro horas Nada más Sí porque Esa parte Desde que ya se me olvidó La leche en el refrigerador Y ya no le di No pasa nada No pasa Se lo puedo dar Después de que pasó Doce horas Eh Hasta veinticuatro Hasta veinticuatro horas Congelado Lo ideal es que si Tú estás segura Que no se lo vas a poder dar Se lo congelas Se lo congelan Así tal Así tal cual Sale de tu pecho Esperas que tantito Porque va a salir un poco Sí A tu temperatura De tu cuerpo Esperas un poquito Y lo metes a congelar Ah Como que se enfría Porque muchas mamás Trabajan Así es Se retiran la leche Y luego ya Lo van Lo guardan Lo guardan Y llegando a casa Lo meten al refrigerador Así es Para que el día de mañana Mamá O digo La abuelita De la mamila ¿No? Efectivamente El calostro Al principio Se ve color Cremita Clarito No Se ve como amarillo Amarillito Clarito Amarillo Amarillo Color cremita Porque yo me acuerdo Y después Y después se ve Ya blanquisco Así es O sea que es la leche Como decía usted Es el calostro Perdón Que te interrumpa Los primeros cinco días Es el calostro Y se ve como amarillito Y ese es por lo mismo Que tiene muchos anticuerpos Más grasitas Y todos los factores De crecimiento Luego viene la leche De transición Y ya después De los diez Doce días Ya es la leche madura Ah ok Por eso es de que se ve Los cambios De colores En la leche En la mamila Correcto Ah ok Entonces ya entendimos Por favor Si pueden sacarse la leche Y guardarla Doce horas O una hora Mira Dice Ah ok Ah excelente Aquí la doctora Nos está presentando Una fotografía De los colores Que si van cambiando Dice Nayelore En el pezón De la mamá Salen unas bolitas Blancas Alrededor del pezón Se forman bolitas Y se ven así Como media salidonas Ah ya 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 Esas son las glándulas Del mismo pezón De la mamita Son las glándulas Son glándulas sebáceas Son de grasita Entonces como Se desarrolló El pecho Y como Ya la piel Está más Distendido Por así decirlo Se desarrolla todo Pues esas bolitas A lo mejor No las veías antes Y actualmente Ya las estás viendo Pero no pasa nada No no Se quitan solas Se quitan solas Conforme ya este Tu pecho Después vaya regresando A la posición original Este Se van a volver a A quedar como estaban O ya tal vez No queden igual que antes Pero no No pasa nada Oiga doctora También otro mito Porque aquí estamos También con mitos El mito es de que Ponte mantequilla Alrededor del pezón Antes de que te alivies Antes de que te alivies Y en el vientre Lo hacen en el vientre Pero lo hacían también En el pezón Digo alrededor del pecho Para Para darle Como lubricación Al pecho Y no salgan Grietas ¿No? Porque luego salen Un esgrietotos Y todos Bien feas ¿No? Bueno pues eso Yo no estoy En desacuerdo Pues por ejemplo Yo conozco que hay cremas Que están hechas A base de manteca ¿No? Algo así O de coco O de coco Son realmente aceites Ok Entonces está bien Porque de hecho Como la piel va estirando Si La piel va estirando Aparte la tienes que lubricar Ah bien No es malo Pero o sea Si tienes a la mano El aceite de coco El aceite de De lo que quieras Lo que quieras Te lo puedes poner Ah ok Nada más es lubricar Es lubricar La mantequilla pues Lubrica Es grasa Exactamente es grasa Entonces Si Ah que buena Y de hecho si ayudan Si ayudan para evitar Que tengas tanta estría Si porque Bueno yo conozco Dicen la prima de una amiga Que se ponía mucha mantequilla En la piel Todo Y a veces andaba Oliendo a mantequilla Ya sabíamos si era De una marca O de otra Pero Ay Méndiga No se la veían No parecía Que tenía bebé Porque fue un parto normal Y este Y su Su cuerpo estaba Parejito O sea no tenía Ni estrías Ni nada Ah que bien Entonces esa parte De esas Eso también es importante Sí Cuidar el peso El peso Porque lo normal Es subir un kilo Por mes Lo que pasa es que sí Bueno me incluyo ¿No? A veces decimos Estamos embarazadas Y así comemos Como por tres Entonces subimos Mucho de peso Y entonces la piel Se distiende de más Y el problema Es cuando Tiene que regresar Que regresar A su Este Postura normal Y entonces es cuando Quedamos muy flácidas Quedamos con muchas grietas Entonces Si también cuidamos Ese peso Y nos alimentamos bien Y lo ideal es mejor Ir con un nutriólogo O alguien que asesore bien Para que no comamos En un exceso Sí Que nada más nos está engordando Y nos lleva a complicaciones Como puedan ser Este Diabetes Que de por sí El embarazo a veces Hay diabetes gestacional Y evitamos que subamos Tanto de peso Ok Muy importante esa parte ¿No? Pues me vienen muchas preguntas En el sentido De que también Con razón Y usted platicando Bueno A veces dice uno Ay con razón esto Con razón el otro Con razón Con razón los señores También cuando dice Cuando nace el bebé Les da la tentación De probar la leche Fíjense Ah sí Y como al principio Los señores dicen Ay sí Está dulcecita Sí ¿Cuál cabezones? Prueben la siguiente ¿No? Como dicen Prueben la siguiente etapa Porque Como usted dice La primera etapa Cuando el bebé Apenas se está succionando Succionando Es dulce Así es Y entonces la siguiente etapa Es la leche Sí Con razón Nunca llegan a esa Nunca llegan a esa parte ¿No? Porque La leche madura Exacto Entonces como también Hay muchas Muchas partes Donde Llegamos a A realizar Llegamos a hacer Y no entendemos El por qué Ajá Así es Ahora Qué bueno que comentaste También Sí Esa situación La leche materna Si la prueban Es muy dulce Es dulce Es rica Sí Incluso pues está La temperatura ambiente O sea Temperatura de la mamá O sea que el bebé La va a recibir Este calientita Sí Entonces ya te evitas De estar preparando Biberones Y que tengas que calentar Un poquito la leche O que tengas que Calentar este Esterilizar Esa es otra de las ventajas Que la leche materna Pues en cualquier lugar Donde estés Pum Te lo pegas Y se acabó En cambio Si te agarra En la calle Pues tienes que traer Tu biberón esterilizado Tu agüita Es muy importante Mamitas El agua Con la que se preparan La leche Los bebés Los primeros Seis meses Deben de recibir Un agua De preferencia Si pueden Si quieren comprar De garrafón Que sea de garrafones Pequeños Porque Los garrafones Grandes Se pueden contaminar Entonces Ese es otro De los riesgos De dar Este Fórmulas La leche De preferencia Pues si se puede Que se hierva Unos cinco O diez minutos Que no Si es de De grifo Si es de garrafoncito De que sean Las leches Las leches pequeñas No sé No voy a decir Marcas Pero Que sea Este De Pequeños Garrafoncitos Exclusivamente Para ellos Biberones Esterilizados Chuponcitos Esterilizados Que se laven Aparte Se les da Chupones Ah no Me refiero A los chupones De las Yo dije De los biberones No Pregunto O las tetinas Este Los chupones Pues no es Muy recomendable Porque Si se dejan A la larga Si puede llegar A deformar Un poquito Cuando empiezan A nacer Los dientecitos A salir Los dientecitos Y aparte Es de una forma En que se contaminan Porque luego El chupón se cae Y se regresa Pero bueno Si de plano El bebé Está muy Desesperado Pues yo he visto Que las mamás Se los doy No soy muy de chupones Si yo tampoco Soy de chupones Yo me refería A las tetinas A las de los biberones Ah ok O sea A mí Porque bueno Si de plano Vas a dar fórmula Al niño Que se lo des En forma correcta La forma correcta Es esterilizarlos No ocupes Un biberón Si ya ocupaste Ahorita un biberón Y a las tres horas Ocupas otro Tienes que ocupar Un biberón Limpio Limpio Porque a veces También la leche Puede durar A temperatura ambiente No sé Máximo una hora Y si hace calor No ¿Por qué? Porque la leche Tiene azúcares Y los azúcares Son un caldo Son un cultivo Para las bacterias Ok Entonces imagínense Si tú dejas una leche Y hace calor Entonces Esa leche Se puede contaminar Y va a tener bacterias Sobre todo En lugares donde hay Este Mucho calor Mucho calor Entonces Por eso es importante Recalcar Es que hay muchas situaciones Muchas, muchas situaciones Y otra cosa Que antes de que se me olvide Sí Porque este Porque los bebés Luego dicen las mamitas Es que no quiso mi pecho Y entonces le das el biberón Y el biberón Si lo quiso ¿Por qué? Que es más fácil Para el bebé Que le cuesta Menos trabajo Chofi ¿El succionar? Ajá Ok O sea ¿A qué le cuesta? O sea Sí, para succionar Para él ¿Qué es más fácil? ¿Un biberón O el seno materno? Pues sería más fácil El seno materno ¿No? Para la mamá Ay, más práctico Pero en cuestión de succión Si tú le haces así un biberón Sale muy fácil la leche Sí, sale muy fácil la leche Así es Sale para él solito Exactamente Entonces No succiona él Exacto A un bebé le cuesta menos trabajo Sí La mamá se lo pega Y le cuesta más trabajo Sí Porque tú sabías Que para succionar A la leche materna Se ocupan más De treinta músculos ¿Del bebé? Del bebé De su cara Sí El bebé para succionar A la leche materna Incluso hasta cincuenta Algunos dicen Tiene que ocupar Desde cuello De mejillas De lengua De baladares De atrás Así muchos músculos Y para el biberón Ocupa acaso Diez músculos Por eso Es que si Al principio El bebé no tiene fuerza Sobre todo ¿Qué va a ser más fácil para él? Pues que le caiga nada más La leche Que le caiga Y succiona tantito Y ya le está cayendo Muy bien la leche Entonces ¿Qué pasa? Por eso es importante Nosotros en los hospitales Que favorecemos la leche materna No damos biberones ¿Por qué? Porque el bebé Se va a acostumbrar Al biberón Le va a costar Menos trabajo Y entonces cuando la mamá Se lo pegue Le va a costar Mucho trabajo Al bebé Succionar Porque le va Le va a necesitar Más fuerza Y esa es una de las causas Por las cuales También es más rápido Más rápido Darle el biberón Al bebé le cuesta Menos trabajo Y entonces tú Lo empiezas a acostumbrar Y entonces ya lo quieres Pegar al pecho Y entonces como Necesita más fuerza Entonces Se enoja Se enoja Ah, muy cierto Y es una Es una terapia Para el bebé De que desde bebé Empiece a aprender A succionar Para esos movimientos De los músculos De los músculos ¡Wow! ¿Cómo a veces somos? Bueno, somos ignorantes Pero también somos egoístas Porque estoy pensando en mí Como mamá Yo estoy pensando en mí En que yo tengo mis tiempos Tengo mis cosas que hacer Y no estoy pensando en el bebé Estoy siendo egoísta con el bebé Porque no le estoy dando El tiempo Y lo que él necesita Y cómo voy a ayudar a mi hijo A que refuerce esos músculos A que tenga esa mejor alimentación ¡Wow! Yo me estoy yendo ya Ya ve cómo aprendo ¡Ay! Me encanta A veces Sí quisiéramos aprender Todo el tema Le comentaba a la doctora Aprender todo un tema Pero Es muy diferente Llevarlo a la práctica Y tener todas esas experiencias ¿Verdad? Así es La verdad es que es un arte Sí La lactancia materna Ahorita que lo comentas Pues en cierta forma Muchas veces se abandona Porque Pues la mamita Este Tiene que ser prácticamente Esclava de la leche Del bebé ¿No? Del bebé Sí Entonces por eso Es una de las situaciones En las que Lo abandonan ¿No? Se abandona ¿Por qué? Porque sobre todo Si son mamitas Que tienen que tener Otras situaciones Aparte de estar cuidando Al bebé Pues Sí, no van a tener Todo el tiempo Para estar Pues pegadas A ellos Pegadas a ellos Y más ahora Así es Y bueno Otra cosa importante Que no quiero que se me vaya Es que Un bebé que es amamantado La leche materna Va a tener evacuaciones Que a veces puedan pensar Que tiene diarrea Pero no es así Una La leche materna Como se digiere más rápido Un bebé que es alimentado Del puro seno materno Muchas veces come Y hace Come Y hace Está comiendo Y ya está evacuando Entonces La leche materna A veces Incluso Tú ves el pañal del bebé Sí Tiene bolitas Como blanquitas Sí Medio aguadita Tiene un color amarillito Ocre O incluso a veces Se baten Sí Tienes que cambiarles El este El pañal Y entonces Dices tú Ay Este tiene diarrea No La leche materna Precisamente Como yo les decía Y sobre todo Por ejemplo Al principio Que el calostro Es purgante Pero la leche materna Este Se digiere más rápido Y tiene Hace que también Se estimulen Varias hormonas Del Del intestino Para que el intestino Trabaje más rápido Entonces Por eso Incluso al principio Si tú quieres saber Si tu bebé está bien alimentado Va Vas a cambiar Pañales Vas a cambiar Aproximadamente De ocho a diez pañales Al día Ok Que está bien alimentado Ese bebé Porque Come Y hace Así es Ahora Otra Si tú quieres saber Que está bien alimentado Bueno Pues come Se duerme Se te vuelve a pedir Se vuelve a dormir Este No debe de quedarse Con hambre Y bueno Otra de las cosas Es ir viendo el peso No sé cómo nos damos cuenta Que está orinando Que está orinando bien Que orina ocho veces Más o menos Al día Al primero Al primer día A veces es normal Que un bebé no orine Hasta el día siguiente Pero Este Que orine bien Que tenga varias evacuaciones Al día Y que lo pesemos O sea Un bebé Que está bien alimentado Al seno materno Los primeros Primeras semanas Más o menos Va a aumentar Doscientos cincuenta gramos A la semana Y al mes Debe de aumentar Mínimo 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 Setecientos cincuenta gramos A un kilo Los primeros cuatro meses Ok Ya después Va bajando un poquito Ya después De los cuatro meses En adelante Hasta los ocho meses Ya nada más Es medio kilo por mes Y los últimos cuatro meses Ya nada más Son doscientos cincuenta gramos Por mes Por mes Ok Pero si esa es otra De las formas En que nos estamos Dando cuenta Que está bien alimentado Es muy importante Doctora Que esté bien alimentado Porque ¿Qué quieres para tu hijo? Que se enferme O que siempre Se encuentre bien Y nosotros Como mamás A veces Cerramos Y digo Yo también fui mamá Pero El modo En que yo estoy comiendo Es el modo En que mi hijo Va a estar bien Claro También Si mi hijo Ahorita lo acaba De decir Evacua Porque pensamos Que está suelto Del estómago Y bla 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 A veces Es por Por lo que yo comí O sea Si yo comí Bueno Es que No entiendo De esa parte Si yo comí bien O sea Comí mango El bebé está Está pequeño No debo de comer mango Porque Yo me suelto Del estómago Como mamá Y hago que el bebé Se suelte del estómago No necesariamente No es necesario No No necesariamente Porque este Lo que te puede soltar A ti del mango Es la fibra O otras cosas Sí En cambio Ya lo que te está pasando A ti a través De la leche materna Porque los alimentos Pues pasan a través De tu estómago El intestino Y ya lo que tú Le vas a pasar al niño Son más las proteínas Las vitaminas Los carbohidratos No le vas a pasar Como tal La fibra del mango No le vas a pasar Tanto Este El alimento completo O sea Sino que a través Va a haber un proceso Interno A través del cual La leche Los nutrientes Pasan a través De la sangre Del suero Y eso es a través De los Este Del seno materno Hacia los conductos De donde sale la leche Y ellos ya Van a decir Esta proteína Sí Esto es lo que Le voy a pasar Entonces Lo que se ha visto En lo de lo que Me comentas Que no entiendes Así muy bien Lo que más bien Pasamos A través de la leche Materna Son sustancias Proteínas Vitaminas Y entonces Por eso Es que a veces Lo único que restringimos Es más que nada La proteína Que viene Que viene del origen De la leche De vaca De vaca Ah ok Porque es la que tú Que esos cremas Exactamente Que eso oaxaca Que es lo que me encanta Ah ok Pero eso Pero no con eso Quiero decir Que no lo debas de comer Ok No eso nada más Se restringe Cuando El niño Llega a presentar Alguna Cuestión En su intestinito Cólicos Que ya pasaste Por varias cosas Pero eso bueno Ya eso ya es cuestión De que lo vea Pediatra Ok Pues Tenemos aquí A la doctora Elsa Moreno Mercado Mercado Empezaba con M Perdón Mercado Y nos está hablando Acerca de la lactancia Infantil Que es el Elixir 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 de vida Elixir de vida Que si es muy importante Porque desde pequeños Todo Conlleva A un crecimiento Sano Entonces El El estar aprendiendo El día de hoy No hombre De veras Aunque yo ya lo pasé Pero Todavía Vienen chicas Señoras Atrás de nosotros Que van aprendiendo Más y más Y que en una plática Ustedes pueden Soltar Todo lo que han aprendido El día de hoy Y decir Que Que más les conviene A esas mamitas ¿No? Porque luego a veces Por pena No lo dicen Hay muchas mujeres Que se dejan Que les salgan bolitas Que les aparezcan Un barrito Y por pena No lo dicen O porque Les van a tocar X Doctor o doctora Pues ustedes Tienen con que elegir ¿No? Y para poder Preguntar ¿No? ¿Qué es lo? ¿Cuáles son sus necesidades Acerca de todo esto? Sí, claro Y ya es un caso especial ¿No? De cada quien Y que No les dé pena No les dé pena Y un profesional De la salud Les tiene que Este Resolver las dudas ¿No? Las dudas El hecho De que el bebé Esté succionando Hay bebés Que son muy flojos Muy flojos Y despiértate Ándale Come Ándale ¿No? ¿Cómo meterles? O sea ¿Cómo hacerles ver Que Pues es una paciencia Total Sí Más que nada Es lo que yo comentaba Si son niños Muy pequeños Los primeros El primer mes Los niños Se la pasan durmiendo Más que comer Se la pueden dormir Bastante tiempo Y si le estás dando pecho Puro seno materno Pues Si no despierta Obviamente Claro Si es un bebé Que está sano Que no es muy pequeño Para la edad Este Él va a pedir Si lo despiertas Una de las formas Que también Es Un consejillo Ahí para que El bebé despierte Es que lo descubras Un poquito Lo descubras Ajá Porque luego Los traemos como tacos ¿No? Ah sí Porque están este Pues están muy calientitos Sí Y pues Lo calientito Hace que Pues estén más dormidos Y si ya más o menos Estuvo mucho tiempo dormido No sé Más de dos horas Y ya necesita comer Entonces descubrirlo O sea Que este Su pechito Le entre un poquito De aire No va a pasar nada Entonces ya con el frito Pues se va Despertar Despertar Porque si es este Bueno Como desesperante Más bien Angustiante Sí Angustiante Es angustiante El ver que Están chiquitos Soy madre Primeriza Y estoy viendo Que el bebé Ya durmió Dos, tres horas Caramba Pues a qué horas Comen A mí me dijo Me dijo el doctor Que pues a la hora O cuando el bebé Ya va a A comer Pues se va a despertar Llorando O me lo va a pedir ¿No? Sí, no Cuando están muy pequeños Lo ideal es que sí Los despertemos Si ya estuvieron Muchísimo tiempo Dormidos Sí Y así Que les dé un poquito De frío Para que se despierten Y ya despiertos Pues ya Les va a dar hambre Que les va a dar hambre Gracias Sí, porque esa parte A veces Nos da El nervio De que A qué horas Va a comer mi hijo Si me dijeron Que a cierta hora Bueno, entonces Hay que respetar El tiempo del bebé Cuando lo requiera Pues sí Y sí hay que respetarlo Y no O sea, por ejemplo Todo depende ¿No? Si fue un bebé Que nació grandote Estoy hablando Un tres kilos y medio Ese bebé se va a despertar Más continuamente Sí Pero si es un bebé Que pesó dos kilos y medio Dos setecientos A ese bebé Si hay que despertarlo Por lo menos Cada dos o cada tres horas Para ofrecerle de comer Para ofrecerle de comer Pero probablemente Ese bebé Vaya a pedir De comer solito Este A lo mejor Si tú no me le das Fórmula Pues ese bebé Te va a pedir A la media hora De comer Ah, ok O sea, si tú le dices Tú lo amamantaste Y ya lo amamantaste bien Sí Y él solito se desprende Y se quedó dormido Va a dormir un ratito Y otra vez te va a volver A pedir Así es Ok Y a todo el equipo Y al licenciado Efraín 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 Que llegué tarde Ya no los presenté Pero van a ver Que ya poco a poco Se me va a ir quitando Hombre Ya saben que estamos Empezando el año Y que vamos Iniciando nuevamente Y que me voy Actualizando otra vez Y bueno Licenciado ¿Qué quieren? ¿No? Son situaciones Para la próxima Siga soñando Pues ustedes sigan con nosotros Mil y un cosas con Chofis Van a seguir escuchando entrevistas Voy a seguir trayendo más manualidades Más actualizarnos Voy aprendiendo más de lo que es la resina La repostería Vamos a traer también a un chef Que nos va a traer recetas Bueno, vamos a sacarles la sopa ¿No? Porque me encanta Ya saben Y agradezco mucho su participación Muchísimas gracias a ti La plática estuvo muy amena Me encantó Y esta es su casa Doctora Muchas gracias Otro tema Encantado de la vida No, y pues la verdad es algo Que a mí también me gusta Y me gusta mucho Y me deja Cuando yo ayudo a una mamita Este, angustiada Eso me Me deja un sabor de boca muy bonito Sí, así es Y pues si esto yo puedo transmitir Mis conocimientos Que a lo largo de todo este tiempo Los he adquirido Pues con mucho gusto Claro Muchísimas gracias Gracias Encantado Mucho gusto Y muchas gracias Saludos a todos Gracias a todos Y hasta la vista Bye Porque tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.gamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Gamaradio en Facebook En Instagram como Gamaradio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Gamaradio